Recordemos que estamos hablando de la hegemonía conservadora, que duró hasta 1930, de 1930 a 1946 con el Partido Liberal. El Partido Liberal estaba gobernando y tenía ideas interesantes, pero la pregunta es que pierde el poder. ¿Pero por qué pierde el poder? Porque hubo dos candidatos, dos candidatos liberales y un conservador. Los dos candidatos liberales eran Jorge Elías de Gaitán y Gabriel Turbay. Jorge Elías de Gaitán apoyaba o colaboraba con el pueblo, con los campesinos, con los estudiantes. Y Gabriel Turbay era apoyado por la oligarquía, por los ricos de Colombia. Después de las elecciones y toma el poder Mariano Espina Pérez. Mariano Espina Pérez, en el poder, entonces lo que hace es cobrar venganza de los años que le habían quitado el poder, los 16 años que le quitaron el poder los conservadores, los liberales. Entonces, esos días comenzaron a perseguir a los liberales. Estamos hablando de las elecciones de 1946 y el gran líder popular era Jorge Elías de Gaitán. Pero resultó algo relevante, muy importante en la historia de Colombia, que fue que el 9 de abril de 1948 es asesinado a Jorge Elías de Gaitán. ¿Por qué? Porque el pueblo se dio cuenta que era el que había que elegir y no a Mariano Espina Pérez. Entonces, en ese maivén comienza la percusión más tremenda y se da el bogotazo. El bogotazo fue que se inició el 9 de abril de 1948, cuando asesinan a Jorge Elías de Gaitán. Se dice que el que mató a Jorge Elías de Gaitán fue Juan Robacier, aunque hay una conspiración entre liberales y conservadores para acabar con la vida de gran líder. ¿Qué es el bogotazo? Que hay saqueos, robos, Bogotá se incendian, hubo violaciones, hubo grandes masacres de los liberales que se armaron porque los conservadores estaban matando a los liberales. Se inicia en Colombia la violencia bipartidista, la bipartidista entre liberales y conservadores. En 1950 coge el poder Laureano Gómez y Laureano Gómez para poder intentar calmar el país de la gran violencia que existía. Entonces, como se había educado en España, quiso tomar las ideas de Francisco Franco en Colombia. Un dictador fascista que quería implantar el fascismo en Colombia. Y siguieron las masacres más tremendas en Colombia. Primero por las represalias del gobierno y por la muerte de Jorge Elías de Gaitán. El gobierno creó un grupo paramilitar que se llamó Las Cholavitas. Los liberales respondieron con crear bandas de chusmeros, de bandoleros, de pájaros, se les llamaba eso. Que eran personas que se armaban y atacaban al gobierno o que iban a defenderse de los conservadores. Esa es la gran cantidad de violencia que existe en Colombia. Y existieron peronajes, bandoleros, chusmeros, como Sangre Negra, como Efraín González. Que estaban peleando por sus vidas o por el campo. Ya después, esas ideas de liberales y conservadores fueron tomadas por ideas de la revolución rusa. De la revolución y ya no se peleaban por fincas, sino por la ideología. Y ahí surgen después los grupos guerrilleros. Después, para contrarrestar los grupos guerrilleros, se crearon los paramilitarios, que son temas que vamos a ver después.